Mis estimados amigos de Dala Torre Tips, seguimos... Ah, perdón. No es Dala Torre Tips, ese es mi otro canal, es Dala Torre Arte. Bueno, de paso, verdad, gracias a la confusión le explico que tengo otro canal que se llama Dala Torre Tips, en ese lo que hago es mostrar curiosidades, cómo se fabrican algunas cosas. Está bonito el canal, está bonito el canal, así que si ustedes quieren y tienen un poquito de curiosidad, pasense por ahí, les dejo allí, exactamente ahí, miren, allí. Les dejo un enlace para que puedan visitarlo, el canal de Dala Torre Tips, bueno, me confundí, Dala Torre Arte. Bienvenidos, bienvenidos a esta clase, es la clase número 5 de dibujo de animales. ¿Y qué dibujo vamos a hacer hoy? Vamos a dibujar un caballo en dos patas. Podrían decirme, ah, es fácil dibujar un caballo, un caballo que está comiendo pata, un caballo así, pero un caballo en dos patas. Y si es muy fácil, se van a dar cuenta hoy que es súper, súper sencillo y van a querer andarlo dibujando en todos lados, se lo van a querer dibujar en el cuarto de tu niño porque le gustan los vaqueros y esas cosas, no sé, les va a gustar. Hoy vamos a aprender a dibujar un caballo, nuestro lápiz 5B siempre, se mantiene intacto, miren, la punta sigue ahí. Con nuestro lápiz 5B empecemos con el proceso del dibujo del caballo. Vamos a hacer un círculo exactamente en la parte superior de la hoja. Vamos a hacer un círculo más grande por acá. En esta forma, con esta forma que lo estoy haciendo. Y vamos a hacer otro por acá. Este va a ser un caballo y tal vez usted estará diciendo que raro le está haciendo los círculos a este brother, pero esto tiene un porqué y se van a dar cuenta. Este caballo está parado en dos patas. Así que vamos a unir su pancita hasta acá. Miren, no la estamos bajando hasta aquí, sino hasta acá. De aquí nos vamos a venir y vamos a unir haciendo una pequeña, un pequeño doble acá, una pequeña curva. Ahora, esta de acá la vamos a unir aquí. Y esta de acá nos la vamos a llevar así. Aquí. Ahí. Cada vez se pone más raro esto, ¿verdad? No se preocupen. Ya vamos a ver la forma. Hemos una orejita por acá. Vamos a sacar una pata por acá. Y vamos ahora a sacar la pata de acá. Y vamos ahora a sacar la pata de acá. Entonces, igual que siempre, vamos a borrar lo que ya no nos funciona. Por ejemplo, este círculo de aquí. Solo fue para tomar las medidas. Luego este otro. Y el círculo de abajo. Siempre se ve. Muy bien. Correcto. Ahora sí, vamos a hacer las cosas. Ya le vamos a ir dando forma. Vamos a hacer un caballo un poco oscurón. Bien. Bien. Bueno. Vamos a hacerle aquí. Bien. Vamos a sombrear algunas partes, por ejemplo acá, importante siempre esto, porque definimos, ¿verdad?, a veces algunos ángulos. Vamos a hacer una pequeña sombra acá, y musculatura, musculatura. A este ladito, siempre que nosotros comprendamos cómo tienen los músculos, los animales que estamos dibujando, va a ser mucho más fácil guiarnos, para hacer un buen dibujo. Muy bien, ahí vamos más o menos. Bueno, ahora vamos a trabajar por acá. Se ha dicho que la figura de los caballos es una de las más complejas a la hora de dibujar. Pero, con esta técnica, ustedes pueden notar de que en realidad es muy fácil. Uno, la técnica, y dos, conocer al animal que estamos dibujando, porque si no lo conocemos también, no nos va a quedar bien, obviamente. Tenemos que saber, incluso cómo son sus músculos, las proporciones que tienen, eso es muy importante. Sinceramente, espero que este dibujo de un caballo en dos patas, les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Díganme, ¿qué animal quieren que dibuje? ¿Qué animal quieren que dibuje? Ya se fijaron que los círculos son una buena técnica, los círculos son una buena técnica para dibujar animales. Solo es cuestión de saber acomodarlos. Nos vemos.